Con quinto grado estuvimos viendo el sistema respiratorio. Pero, ¿qué es el sistema respiratorio? Es el conjunto de órganos que se encarga de realizar el intercambio gaseoso con el medio externo y la sangre. Que cumple una función. Incorporar el oxígeno al organismo para que al llegar a las células se produzca la combustión de los nutrientes, liberando así energía. Luego se elimina el dióxido de carbono al exterior a través de la expiración. Observamos y recaudamos información sobre cada uno de los órganos que compone el sistema respiratorio. Los chicos tuvieron que recaudar esa información, resumirla y plasmarla en su carpeta. Cada uno lo hizo de una manera muy prolija. Una vez que lograron recaudar toda la información correcta, comenzamos con el taller creativo de pulmones caseros. ¡Vean! Hola, señor. Y una bolsita de nariz. ¡Vean! ¡Es una berri! ¡Gracias! De esta manera cada uno hizo su prototipo de una manera muy creativa y divertida. Esperamos que estas ideas súper innovadoras de cada uno de los chicos les sea útil para aprender un poco más sobre el sistema respiratorio. ¡Gracias! Gracias al apoyo de cada familia.